Yo me llamo Aida Valdés Crespo, vivo vecino de la calle Tercera número 557, entre B y C, municipio de Guanabacoa, Reparto Naranjo. Yo soy un modista sastre, yo soy cuentapropista. Yo me encontraba vendiendo en la calle Monti Suárez con mi esposo. Como a las 2 y media de la tarde se tiró dos patrulleros, como 40 inspectores. Me dijeron que le entregara mi licencia, junto con todos mis documentos y le entregaron la mercancía, donde yo le dije que la mercancía no se la puedo entregar porque la mercancía era mi propiedad que yo le pagaba al Estado. Me siento en el banco, ellos me jalan el bolso y yo caigo en el piso. Ahí en el piso cuando yo caigo, yo empiezo a gritar, a gritar que me soltaran, que yo no te la había robado. Yo le pagaba esta revolución donde mi esposo se fue a meter para que no me dieran ni me empujaran. Mi esposo lo cogieron por el cuello, lo tiraron para el piso, lo montaron en la patrulla. Después vinieron dos mujeres patrulleras, me cogieron por el cuello, me llevaron para la patrulla y fui para la unidad. En la unidad se me descomisó la mercancía. Cuando se me descomisa la mercancía, como a la media hora, se me devuelve la mercancía y se me dice que se me va a poner un mal de tu advertencia con una multa de 750 pesos, la cual firmé. Se me devuelve la mercancía. Cuando voy a salir para afuera de la unidad, llega una coronel llamada Ofelia, de la unidad de Dragón y me dice que la mercancía tenía que entrar para adentro y que el oficial de los inspectores levantaron una denuncia puesto que había caído en un delito de desobediencia. Yo creo que si yo caigo en un delito de desobediencia es porque yo haya tenido multa con anterioridad por el hecho y alto advertencia. Yo creo que yo no he tenido ni multa ni alto advertencia por ese mismo hecho. ¿Usted fue golpeada? Segundo me han dicho, ¿usted estaba embarazada por casualidad? ¿Y estando embarazada fue golpeada por agentes de la policía? Sí. Aquí yo tengo la chapa de todo el que estaba ahí alrededor mío jalándome el bolso, quitándome... estoy arañada. Estoy arañada quitándome el bolso y he ido al Consejo de Estado. He ido a todos los lugares y he ido por la vez. No me han dado respuesta ninguna. Me siento desesperada. Todo mi dinero está metido en esa mercancía. Me han descomisado la mercancía. Han tomado cinco al suelo conmigo, la cual no entiendo que haya sido justo. Porque si se me pone una multa y se me hace una advertencia, yo creo que no es lógico que se me descomise la mercancía. ¿Usted cree realmente que esto que hayan tomado con usted es porque usted es una refugiada política? Yo creo que eso sí o por eso, porque yo soy refugiada política. Entonces, ¿usted piensa que por mediación de la misma seguridad del Estado, la policía y los inspectores intervinieron para hacerte este decomiso, para crearle una situación un poco desagradable? Espero yo que haya sido así. Conmigo, sinceramente, haga trabajo. Yo necesito que se me devuelva lo mío. Yo necesito resolver mi problema. Me sigo acá sin comer. ¿Eres madre de familia? ¿Cuántos hijos tienes? Yo soy madre de familia. Tengo cuatro muchachos. Tengo un niño sordo, mudo, con una parálisis cerebral. Y tengo una niña con problemas en la sangre. Está bien.